Más ser Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y firme, fortalezca y establezca a Él. Que Él sea la gloria, a Él sea el imperio, por los ciclos de los siglos. Amén. Más ser Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna. Os perfeccione y firme, fortalezca y establezca a Él. Amén. Sea el imperio por los ciclos de los siglos. Amén. Sea el imperio por los ciclos de los siglos. Amén. 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 Hael. Amén. Y a él Amen Amen Y a él Hallelujah Hallelujah Amen A él sea la gloria Por los siglos de los siglos A él sea la alabanza Oh, por la eternidad A él sea la gloria Por los siglos de los siglos A él sea la alabanza Oh, por la eternidad A él sea la gloria Por los siglos de los siglos A él sea la alabanza Oh, por la eternidad A él sea la gloria A él sea la gloria Por los siglos de los siglos A él sea la alabanza A él sea la gloria Por la eternidad Oh, amén 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 Un despertar Aleluya Un despertar En su presencia Yo te declaro Bendecida Bendecido en este día de hoy Y que tú te levantes Como hijo Como hijo Y hija Que eres En el reino de Dios Amén Amén